Hola Cecilia, muy buenas tardes, hoy 7 de abril queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de toda tu familia, somos el mariachi juvenil de Colombia y nos vemos en el próximo video ¡Fuerte el aplauso! 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 y seguimos de canciones vamos con versos a mi madre con muchísimo amor y esto dice así bueno seguimos con esta serenata y esta bonita canción que se titula Versos a mi madre y esto dice así mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón cuando tras la inconsencia te invito a Dios Dios me espera me abraza como un millón me besa con pasión mi madre es pequeñita igual que una violeta lo dulce está en su alma y el llanto en el adiós y es dueña de mis sueños y aunque no soy poeta los besos a mi madre me los inspira a Dios que linda que es mi madre que suerte es tenerla y que dichos al verla feliz en el hogar feliz en el hogar viviendo nuestra angustia yo no sé lo que he llorado por eso al mencionarla me embriago de emoción mi madre es como un cromo de mágica paleta canción, dolor, ternura de todo hay en su voz y es dueña de mis sueños y es dueña de mis sueños y aunque no soy poeta los besos a mi madre me los inspira a Dios que linda que es mi madre que suerte es tenerla y que dichos al verla feliz en el hogar y que se escuche el aplauso bonito para ella bueno, bueno, yo un momento más importante las palabras de la cumpleañera para toda la familia bueno, yo no me esperaba esto gracias 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 el aplauso bonito bueno, alguna canción que quieras escuchar alguna que te guste tendríamos aunque no si el mes de mayo hermoso cariño el camino de la vida gracias a tu madre a esa mujer mamá el camino de la vida el camino de la vida listo, vamos con esta bonita canción y dícese la petición de nuestra cumpleañera pues con esta bonita canción el camino de la vida deprisa como el viento va pasando los días y las noches de la infancia y a un ángel nos devara sus cuidados mientras sus manos dejen las distancias después de los años juveniles los juegos los amigos el colegio y el alma ya definen sus perfiles y empieza el corazón de pronto a buscar un sueño y disfruta con un sueño en el frío las bienes del primer amor el alma ya quiere matar y buena tras una ilusión y hasta el que nos viene el valor y la alegría son la esencia permanente de la vida y luego cuando somos dos luchando por un ideal formamos un río de amor recuerda que se llama morar y empezamos otra etapa en el camino con un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza los frutos de la unión que Dios bendijo alegra en el hogar con su presencia y a quien se quiere más sigo a los hijos son la prolongación de la existencia después de sus corazones y sus velos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esta felicidad tan amada maldudo cuando ellos se van algunos sin decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso amor mío que hoy te pido no olvido ni si llego a donde crees que estés conmigo fuerte el aplauso gracias a ustedes bueno vamos con los que no sirven de mayo para que la saquen a bailar los caballeros presentes y esto bien bonito dices a bailar con la gente de la casa eso suena le dura muchachos póngale la el paese caño para cantar que a mi madre yo no necesito ni siquiera el daño que a mi madre que le traigo serenata hay buen sentido de emoción en mi corazón mamita linda quiero llenarla de besos y de flores amable de mis amores y de mis alegrías no necesito que llegue el mes de mayo yo quiero demostrarle mi palma 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 eso mi amor a todos los días que sigan bailando la venimos con amor perfumados de alegría en tu corazón los pongo con linda madrecita mía y son rojos como el sol que agoniza en lejanía con los ojos como el cristal lo dichosa madre mía amados con cariño en tu pecho madrecita linda en los gritos con amor en este grandioso día y es un aplauso para ellas y señores y continuamos con este bonito homenaje especialmente para ti esto se llama Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verso ni maplosa quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuento le das de repente mi corazón lo empiezo a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa que yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Por más aplausos para nuestra homenajeada especial en esta tarde Continuamos con el show del mariachi para que acompañemos con las palmitas Y esto que suena así Bueno y continuamos con el show del mariachi vamos con esto bien bonito bien especial para todos ustedes en especial para toda esta reina Y vamos con el show del mariachi Echad las palmas La, 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 la Eso, paso adelante adelante Ey, ey, ey Traele a mirar Julito Santos Traele a mirar Julito Santos Todos dicen como Ay ¿Cómo que chabela? ¿Quién es la confiallera de esta tarde? ¿Otra vez? Ay Cecilia ¡Eso! Mira, mira que grito Tienes Mira, mira que grito Tienes Todos dicen como Ay Cecilia ¿De acuerdo? ¡Se ríga! Ay Cecilia, Cecilia, Cecilia Es el nombre que ellos llevo ¡Oh, oh, oh, oh! Yo voy a poner el show para ustedes y dice Mayachi Juvenile con los pies palmas para las puertas ¡Ale! 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 Mariachi Juvenile Colombia El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile de bajao Que lo baile de bujao 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 El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile de bajao Que lo baile de bujao 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 Bueno, ahora me van a acompañar las amas presentes cada una con un mariachi ¿Qué vas a hacer detrás de un mariachi? La señorita ya paile aquí el otro mariachi Cualquiera de ellos, ¿listo? A ver, sí, ¿cómo que no? ¿Ven? ¿Le vas a hacer con otro de los chicos? De la cintura por detrás, mira acá Super Sénica, otro mariachi De la cintura por detrás Por acá, con otro de los chicos De la cintura por detrás Cada uno se va a hacer detrás de un mariachi, ¿listo? Y acá, nuestra reina ¿Qué nos hacemos acá? Perfecto En el centro E iniciamos a la cuenta de cuatro Y dice Un, dos, tres, uno y arriba Las balbas, arriba Se partió en la fiesta Esta noche iba a beber Aquí en la maicena Esta noche doy cerrucho, cerrucho Cerrucho con león hallado Cerrucho, cerrucho, cerrucho Que yo soy el que la clava, clava Clava, 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 clava Y se superpite, ¿no? Yo soy su carpinte Cuando nos se van a hacer del ladito del mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano Que acaba de ver, ¿listo? Mariachi Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto Y le digo, hey, hey Uy, a ver, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo? Cecilia ¡El aplauso! Sí, señor Buenas noches y en mis noches yo me despierto Gracias por su amor Que bonito Ayayay Quiero escuchar un aplauso fuerte y bonito para Cecilia y para todos ustedes Los quiero invitar a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook Nos pueden encontrar como Mariachi Juvenil de Colombia Y etiquetar de fotos y videos Señor Cecilia, queremos regalarle una canción más de ña para que quiera escucharla Alguna que te guste, tenemos en tu pelo, motivos, la veña bendita, a esa mujer, mamá La veña Y listo, vamos con la veña bendita Suéltalo bonito Y ya sí Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el primer día Y hoy no se está apareciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo No falta sangre y las penas Para aguantar lo que sentimos Y los sueños en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrará tanta muerte De esto que hoy no vivimos ¿Cómo dice el cuenito? ¿Cómo dice el cuenito? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene la venia bendita Del poderoso divino Eso es un gran aplauso Sí, soy el cuenito Por ustedes, señora Ríos ¡Sí, señora Ríos! 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 Del poderoso divino